Ah, pará, ¿qué suelo? Decime la verdad, ¿qué suelo? Decilo, decilo. ¿Lo digo? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Muy, pero muy buenos días para todos. Esto es Planeta Racing. Estamos en vivo a través de la dial de Racing Online. Durante una hora vamos a estar repasando todo lo que tiene que ver con el mundo de la academia. Sabés que lo podés seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Planeta Racing, tanto en Twitter como en Instagram, y también Planeta Racing en Facebook. Mi nombre es Facundo Alguien. Durante una hora lo vamos a estar acompañando con todas las novedades y con todo lo que tiene que ver con el mundo de la academia. Creo que tenía activado justamente el audio acá del YouTube. Sí, escuché un sonidito medio... Yo también, pero bueno. Ahí ya lo silencié, por las dudas. Cosa que paz. ¿Cómo anda, señor Dieguito Cariolo? ¿Todo bien? Preocupado por el presente de Racing. ¿Y a quién no? Bueno... Es un presente, verdad, que nadie se lo esperaba. Lo hablábamos un poco en Despertate, ¿no? Nosotros creímos a principio de año, en diciembre, de que Racing en 2023 se iba a llevar todo por delante, que este torneo, si no era nuestro, iba a pegar en el palo otra vez, que íbamos a ser protagonistas y íbamos a pelear en cada frente. Y no es así. Exactamente. Pero bueno, escuché un ruidito del otro lado. Ah, no, no, bueno. Escuchó mal. Bueno, pensé que había escuchado... Escuchó mal. Como que alguien se conectaba del otro lado. Escuchó mal, escuchó mal, escuchó mal. Pero bueno, durante una hora vamos a estar repasando toda la información de la academia. Yago también estuvimos hablando en Despertate Racing con Fede y Lian, ¿no? Con las novedades del equipo. Todo lo que dejó nosotros en Despertate hicimos todo el postpartido, porque ayer nos tomamos el día. Y hoy justamente estuvimos hablando un poco que ayer se volvieron los entrenamientos. La información de que aparentemente Racing ya habría hecho un descargo sobre la expulsión de Nardoni. Sí, sí, expulsión mal. Más expulsado Nardoni no merecía la roja. En todo caso era más para Piovi. Un arbitraje fue polémico, pero creo yo que Racing no perdió por eso. Racing perdió por méritos propios, por hacer las cosas mal. Es cierto que el arbitraje no ayudó, porque tanto Villa como el Colobarco los dos tendrían que ser expulsados y ninguno de los dos fueron expulsados. Entonces, la verdad es que te deja un sabor a boca un poco mal eso del arbitraje. Pero no perdió Racing por eso. Racing perdió porque hizo todo mal desde el minuto uno. Porque recordemos que a los seis minutos del primer tiempo Racing perdía 2 a 0. 2 a 0 perdía Racing. 2 a 0 perdía Racing. Siempre se pudo estar un poquito peor, ¿no? Porque tranquilamente... Yo tuve miedo de tener que ver una goleada de Racing. Sí. Yo tuve miedo, sentí miedo. Estuvimos tranquilamente ahí, a un paso, casi al abismo de una goleada. Y yo sentí miedo. Yo pensé que iba a venir una goleada porque a los seis minutos Racing ya perdía 2 a 0. Pero, por suerte, después no terminó pasando. Pero, bueno, sí, es lo que sentí. Es preocupante ahora también cómo Racing revive a los muertos, ¿no? Porque Gimnasia era un equipo que estaba mal, que estaba muerto. No ganó a nosotros, revivió. Newell's era un equipo que era un desastre, que estaba muerto, que no convertía goles. Jugó con nosotros y revivió. Independientes, estaba por ahí a la B, que nos reímos, que lo burlamos, que hacemos videos, que subimos al fantasma, que pum, que pam. Lo revivimos. Atlético de Tucumán, desde el año pasado que no ganaba de visitante, desde octubre de 2022 que no ganaba de visitante. Juega con nosotros de visitante y nos mete tres goles, tres pepas en nuestra cancha. Lo revivimos. Boca, que era un asco, que era un desastre, perdía de local, perdía de visitante, no lo encontraba rumbo. Yo, Almirón se iba a ir y antes de jugar contra River, juega contra nosotros, nos hace tres goles y lo revive de vuelta. Estoy cansado de la situación esa. Estoy cansado de que Racing tenga que revivir muertos, que Racing no le pueda dar nunca el golpe de nocaut a ningún equipo y que al contrario, nos termine pegando a nosotros y ese equipo termine levantándose. Me canso ya este tipo de situación. Acá nos está comentando en el chat de YouTube, en Planeta Racing justamente, también nos podés estar mirando en twitch.tv barra Racing Online, ok. En el canal de YouTube de Planeta Racing también estamos saliendo en vivo. También nos podés escuchar a través del celular, de la aplicación del celular, que te la descargás buscando todo lo que tiene que ver con Store. Ponés... Sí, Racing Online. Racing Online, tenés razón. Gracias, muchísimas gracias, Edito. Pues me quedé mirando ahí, dice, al aire, Planeta Racing. Bueno, justamente te podés descargar la aplicación en el celular. Y si tenés Fiaca, tenemos la opción Fiacenta aquí en Racing Online. Descargas la aplicación con el código QR. Escañás el código con tu celular, te direcciona directamente a lo que es todo lo que tiene que ver con Store para poder descargar la aplicación. Y justamente MD6.399, un abonado a Racing Online, que le mandamos un saludo enorme y se perdimos porque jugamos mal. Pero de todas maneras favorecen a Boca y de forma alevosa por pedido de Beligoy. Cuando meten el segundo, dije, hoy nos comemos seis. Literalmente pensé lo mismo. Sí, yo también, yo me asusté, de verdad. Pensé exactamente lo mismo cuando mete el segundo Boca. Por el otro lado, Pedro Martínez, que ya está del otro lado, dice, hello, planetarios. Me encanta cómo lo escribió hello porque puso justamente con J. Amo, amo, amo cómo lo escribió. En minutos seguramente se estará conectando el señor Ludueña, que dice que si no lo llaman de laburo rentado en minutos, podría entrar justamente a lo que es, ¿cómo se llama? A lo que va a ser la charla, lo que está haciendo la charla del día de hoy. Racing ya está entrenando para lo que es, bueno, digamos, ¿no? Bueno, ya está entrenando para lo que es el partido con Flamengo. Lo que pensamos que les iban a dar cinco días de descanso para volver directamente a jugar con Flamengo no se dio. Tranquila. Ayer entrenaron, día trabajador, bueno, a ver si se ponen las pilas. Y parece que Gabriel Rojas ya estaría a disposición del técnico para lo que es el próximo partido. El día jueves a las 7 de la tarde, 19 horas, ante Flamengo en el cilindro de Avellaneda por la fecha número 3 de la Copa Libertadores. Último partido de la primera ronda de la fase de grupos. MDC, 1399, 3 a 1, la sacamos barata. Dice, Pedro, tengo las pelotas por el piso de no jugar los partidos con la actitud que requiere un plantel de primera. Y es la verdad, es la verdad. Hoy Racing no tiene actitud. En un mes pasó de ser un equipo que metía tres goles, que a pesar de no jugar bien ganaba, ahora ya es un equipo de que no juega bien y no gana, ni siquiera empata, solamente empató uno. El único que jugó bien metió dos goles en el primer tiempo y después se secó. Y estuvimos con... Perdón lo que voy a decir porque esto es la verdad. No creo que sea una ofensa, pero estuvimos con los huevos en la garganta. Hasta el último minuto, hasta que apareció un ángel. Justamente. Justamente apareció un ángel y termina metiendo el gol en contra. Si no, hoy por hoy estaríamos hablando solamente un empate en andás a ver cuántos partidos que se jugaron en el mes. Lo mismo problema de siempre, medio campo que no funciona, defensa que se pasa en la pelota. No, el problema también de la defensa es que es una defensa vieja. Racing tiene una defensa vieja, ya no tiene la misma defensa joven que era antes, ya el cigari no es el mismo, Insúa es una carreta, el número tres no existe, no tenemos más número tres, porque Gabriel Rojas está adicional y si no juega Rojas no tenemos un número tres natural, porque no pone ninguno de la reserva, Moura es un va bien, juega bien, juega mal, es una cosa que es un boomerang. La realidad es que hay que ponerse contento por una cosa. ¿Cuál? Y es que un jugador que para mí es uno de los más criticados por mí, por toda la gente, esto no significa que tampoco hay que hacerlo titular o algo por el estilo, pero cuando juega bien hay que admitirlo, porque siempre uno lo critica cuando juega mal, y es Nicolás Reñero. Sí. Entró con ganas, hay que decirlo, entró con ganas. Siempre yo lo que más me quejo de él es que no tiene ganas, de que entra y no tiene ganas, agrandado, soberbio, prepotente, que mira mal, y esta vez entró con ganas, tenía ganas de jugar a la pelota. Lo demostró. Después hizo un golazo de otro partido, ¿no? Gastó su única oportunidad de gol porque él hace un gol cada 25 partidos y la gastó en un partido que ya estaba perdido. Pero bueno, no importa. Es un jugador que entró con ganas y eso yo lo valoro. Porque con muy poquito ya, algo ya demostrás, con muy poquito, solo con tener ganas. Hizo todo lo contrario a Max Romero. Y mirá que Romero venía en levantada, ¿eh? Porque no había jugado mal contra Aucas, contra Atlético de Tucumán, más o menos. O sea, no venía, no venía tan mal Max Romero. Se estaba ganando muy, muy de a poquito el apoyo de la gente, pero muy de a poquito. Y ahora lo volvió a tirar de vuelta a la basura. De vuelta a la basura volvió a tirar. Max Romero no puede ser que tenga oportunidades claras de gol y no aproveche ninguna de vuelta. Siempre correr cancinamente, no aguantar la pelota, no bajar la pelota, no cabecear, no peinarla. Eso es siempre lo mismo. Hay una jugada... Porque aparte Boca te dio posibilidades, ¿eh? De empatar el partido. Boca te dio posibilidades. Porque este Boca es bastante flojo, bastante malo. Y más sobre todo en el fondo, ¿eh? Porque a Racing le dieron unas dos, tres oportunidades para convertir el gol y no lo aprovechó. Errores de la defensa de Boca fueron, ¿eh? Hay una que Maxi Romero termina cabeceando afuera del área y se le da las manos al chiquito Romero que estaba adelantado. Esa jugada fue clara, clarísima ocasión de gol. Y Romero se pensó que era Palermo que va a meter un gol de afuera del área cabeceando. ¿Quién sos, Maxi Romero? Dale. Justamente, son Maxi Romero. Pero bueno, ahora seguimos con todo esto. Esperamos a ver si se puede meter a Ariel a Chitaludueña a lo que es el programa del vivo de hoy. Dejamos como consigna para que nos puedan responder en el chat de YouTube. Y también nos puedan responder a través de las redes sociales de Planeta Racing. Y con un mensaje de audio que ahora vamos a repasar el número de qué piensan, qué sienten, qué opinión les merece, qué comentario les merece el momento deportivo que está pasando Racing en este último mes. Porque pasamos de hablar de un Racing que estaba a 6 puntos de River, esperando que en algún momento se caiga. Y estar peleando entre los primeros 3 junto a San Lorenzo también. Y pasamos de un Racing que ahora está en la posición 14 a tan solo 5 puntos del clásico rival, que está en el puesto 24 de 28. Y también mirando, por lo menos yo, de refilón, lo que pasa más abajo. Porque viendo la situación hoy en día de Racing, tranquilamente, de tanto que se escupió para arriba riéndonos del vecino, estamos sufriendo esas consecuencias dentro del campo de juego con un equipo que no tiene actitud, no tiene nada dentro del campo de juego. Leo acá un poco de los mensajes, porque lo encuentro acá a Pedro Martínez, que me llegó un comentario que los premios del plantel no están al día. Es posible que esto vaya en detrimento de la actitud en la cancha ahí. La verdad no sé, la verdad no puedo confirmar si es verdad que hay un atraso en los pagos de los premios del plantel. No, pero no es eso igual. Dice MDC, párrafo aparte para lo que dice Diego, cuando mete el gol, levantó al equipo. Y hay que decirlo, un golazo. Ojalá siga en esta senda por Nicolás Reñero, a lo que comenta Matías Abel. Igual después del gol de Reñero pudimos empatarlo porque se cagó un poco Boca, pero el equipo es un desastre. Los rivales nos dan la pelota, nos dejan jugar adelante y nos vacunan en contra porque atrás tenemos carretas. Exacto, exacto. Lectura excelente que no hizo Gago desde ya hace cinco partidos. Y que... Perdón, Facu. No, sí, sí. Vos fíjate que todos los rivales también vienen haciendo eso. Fíjate lo que hizo Almirón, ¿no? Te puso Advíncula, que es uno bien rápido, diría de los más rápidos del fútbol argentino, me animo a decir. Te lo puso como win. No como extremo, como win. ¿Y qué logró? Eso. Logró que darle la pelota a Racing y que corra entre los dos centrales, entre la defensa, porque son carretas. Si le va a ganar velocidad, le van a hacer 2-1, pasa al medio, gol. Sencillo. 2 más 2 es 4, la tierra redonda. No, no, tampoco hizo una jugada maestra táctica para ganarle al Racing de Gago. Es muy sencillo quebrarlo al Racing de Gago. Basta de defender con los dos centrales en mitad de cancha. Basta. No sirve, muchachos. No sirve. No sirve. Empecemos a replantear las cosas. Empecemos a replantear las cosas. Empecemos a entender. Tenemos que cambiar la forma de jugar. Empecemos a reguardar un poco más atrás, a defender más atrás, un paso más atrás. Que la pelota sea no tanto de traslado entre los centrales y los laterales y están abiertos la posición de la pelota. Y empecemos, si no, a tirar un poco de pelotazo y a reguardarnos y a empezar a acostumbrarnos a tener el arco en cero. Basta que nos metan de 3 goles. De a 3, de a 3, de a 3, de a 3, de a 3. Y el último mes fueron todos de a 3. Pues ya también nadie tiene confianza. Ya Arias no se tiene confianza a ese mismo. Sigalio no se tiene confianza. Ya nadie se tiene confianza. Sabemos que a Racing le mete un gol y ya está. Por suerte empatamos con Independiente. Al final el resultado con Independiente termina siendo histórico. Histórico. Ya histórico. Nos acordamos de sale Rocha, sale Rocha, sale Rocha, que empatamos 1-1 y no vamos a acordar del penal ahora de Rojas. Porque al final, con el presente que tiene Racing, el empate fue ideal. La verdad que sí. 12-32, Pedro Martín dice 3 centrales y armar desde ahí el equipo. A ver, repasamos. La consigna del día de hoy es ¿qué pensás del momento deportivo que atraviesa Racing en este último mes? Nos podés mandar un mensaje de audio, únicamente de audio. ¿A qué número, Dieguito querido? Al 11-44-02-5254. 11-44-02-5254. Además, también nos podés estar respondiendo a través del chat de YouTube. Te vamos a estar leyendo en el aire qué pensás del momento deportivo que atraviesa Racing en este último mes. Y además, también, si querés, nos podés responder a través de las redes sociales arroba Planeta Racing, tanto en Twitter como en Instagram. Y Planeta Racing también a través de la cuenta de YouTube. Perdón, sí, de YouTube y, como si fuese poco, también de Facebook. Nosotros ya pasamos los primeros 15 minutos del programa, pero son dos... Está chita conectado. Después lo presento. No lo pongamos ahora al aire, porque si no lo presento, mando directamente a la tanda y después me va a quedar a cogotar. Es que tengo una noticia, así que me vas a tener que presentar. Ah, bueno, ¿cómo dice que le va, señor Tony? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Usted cómo le dice que le va, señor Facundo? Ahí andamos. Ya se me enfriaron los mates, ¿vos podés creer? Eh, está complicado el día. ¿Fresco? ¿Estás fresco? ¿Estás fresco, Chepo? ¿No pones una bufanda? Sí. ¿Estás fresco, pachomba? Pero vamos a contar una noticia rápido. Dale. Porque fue confirmado por el propio presidente de Racing. A ver. Hace instante Racing hizo una presentación para que le saquen, le anulen, la tarjeta roja a Juan Ignacio Nardoni, por la cual fue expulsado ante Boca, teniendo en cuenta que hay elementos probatorios de que está mal puesta la expulsión, porque Nardoni, si bien participa en la trifulca como parte del tumulto, no hay motivos para los cuales expulsar al futbolista. Y ese que termina siendo acogotado y encima recibiendo golpe de puño. Bueno, sí, recibe un golpe de puño cobarde de parte de Pallero, aprovechando que estaba agarrado con una toma de yudo hermosa por parte del señor Advíncula, que también debió al menos ver una tarjeta, porque la verdad que no es un patobica de boliche para tener que hacer eso, lo que provocó, en definitiva, la reacción de Arias después. Porque Arias va porque ve esa situación. El único de los 22 que forman parte del plantel, o que estuvieron por lo menos entre bancos de suplentes, contando cuerpo técnico también, y 11 jugadores del capo de juego, que reaccionó ante la situación. El único. Porque Sigali no dijo nada, Gago no dijo nada, Insuga no dijo nada. Ha tomado la práctica insana, dicho sea de paso, de no hablar de los arbitrajes. ¿Por qué digo insana? Porque hay que hablar. Si el arbitraje es malo, hay que hablar. Estaría bueno, si no quiere hablar de lo mal que jugó su equipo, que jugó mal, estaría bueno que hable de los arbitrajes, porque la realidad es que Racing estaba en partido, y después se fue de partido por lo que pasó con Merlos. Sí. Sigali también habló, le echó la culpa a la prensa del arbitraje, estaría bueno que hable con la prensa también. Estaría bueno que hable más con la prensa, porque los jugadores individuales no dan hace, desde que el dólar estaba a 100 pesos. Pará, eso pudo haber sido la semana pasada. No, no. ¿Cómo aumenta todo? No, 100 pesos no, ojalá. Hubiera comprado en el mercado blue, mucho, no importa, no compren en el blue. Pero más allá de eso, y no las pistas de blue. Y que cuenten, y si algo le molesta, porque está bueno que la gente se entere que la cosa le molesta, no que le da lo mismo. Pero bueno, más allá de ello, vamos al informativo nuevamente, la dirigencia de Racing se movió, en este sentido, y pidió que la roja sea anulada, y de esta manera, si esto pasa, si el Tribunal de Disciplina da lugar al pedido, se le anula la roja, y Nardoni podría estar presente ante Talleres el próximo lunes. Más allá de que va a estar presente ante Flamengo este jueves. Es tratar de reducir, yo creo que el Tribunal puede llegar a dar lugar, hay antecedentes de sobra. Ah, eso te iba a preguntar, ¿hay antecedentes? Sí, para ello también es cierto que el árbitro del partido, en este caso Merlos, debería reconocer que el partido tiene sustento. Y Ray Hilfer, que evidentemente estaba comiendo pizza en ese momento, porque no intervino, también, pero igual el informe que va es el del árbitro. Ahora, perdóname, qué increíble, ¿no? El árbitro que estuvo en el bar, en el clásico de Avellaneda, volvió a dirigir al vecino contra Belgrano, Herrera, Herrera, y le da dos penales al vecino. Más allá de que son penales, ¿eh? Más allá de que son penales. Uno puede ser medio discutido, pero el otro es penales. El segundo es medio flojo de papeles. Pero el primero es. El primero es. El primero es. El segundo, bueno, podemos discutirlo. No se cobra, pero bueno. Pero justamente, después de lo que pasó en el clásico, el último partido que tuvieron ellos del local, lo pone como árbitro principal y termina pasando lo que pasa. Ahora bien, justamente Ray Hilfer, después de lo que pasa en ese partido, siendo el árbitro principal, le toca hacer bar en la bombonera y se echa una siesta. No, no, fue lo de Ray Hilfer, porque aparte no se involucró ninguna jugada. La jugada del segundo gol de Boca, más allá de que el primer tiempo no lo pude analizar porque no estuve aquí. No, es inanalizable. Más allá de que el primer tiempo fue una paliza táctica grande de Almirona a Gago, el segundo gol de Boca debió ser anulado. Hay una falta previa. Sí. Y el VAR, que está para eso, no participó. O avaló lo que había cobrado en primera instancia o no había cobrado en primera instancia a Marlos, que es un error. Pero bueno, más allá de eso, no se puede corregir el gol de Más que le dieron a Boca, no se puede corregir la expulsión de Barco, no se puede corregir la expulsión de Villa. La mala expulsión a Nardoni. Pero la mala expulsión a Nardoni sí se puede corregir. Eso sí, por eso fueron. No podés corregir que se perdió 20 minutos de partido y Racing jugó con un futbolista menos en su once y justamente quizás otro sí merecía la roja. Piovi la merecía. Vamos a ser honestos intelectualmente. Piovi mereció la roja. Bueno, hay un futbolista que se perdió 20 minutos de un partido de manera injusta. Bueno, ya ahí tenés una injusticia. No ampliar más la injusticia de que el futbolista no pueda jugar por algo que no hizo. Exactamente. Ya hay antecedentes, seguramente se van a acordar, yo me los acuerdo. Hay uno que incluye a Teo Gutiérrez. Pero era un clásico también. A Teo Gutiérrez le habían sacado una amarilla que era en definitiva la quinta ante Argentinos Juniors y no podía jugar ante River. Racing hizo una presentación y aclaró esto para los desinformados. Víctor Blanco en ese momento no tenía absolutamente nada que ver con los arbitrajes. Estamos hablando del año 2011. Víctor Blanco empezó a estar ligado a la escuela de árbitro a partir del 2015. Cuatro años después. Cuatro años después. El árbitro era Juan Pablo Pompei y le habían sacado una amarilla a Teo por simulación. Pompei reconoció el error y la tarjeta amarilla se la sacaron. Bien. ¿Hay tarjetas rojas? Sí. Hay dos tarjetas rojas al mismo jugador a Galmarine en el año 2011 y en el año 2015 ambas anuladas. Hay tarjetas rojas anuladas por doble amarilla. Hay tarjetas rojas anuladas por mala roja. Así que antecedentes hay. No es que a Racing se le ocurrió hacer algo de lo cual no hay antecedentes. Bien. Sí es cierto que el árbitro tiene que reconocer el error. Si no lo reconoce obviamente se mantiene. Le muestran las imágenes y dicen señor Merlos ¿Usted por qué expulsó a Nardoni? Nardoni tiró una piña. ¿Me puede mostrar acá dónde está tirando una piña? Y ahí justamente tiene que... Y el hombre puede decir yo estoy viendo que tiene una piña o ante la evidencia rectifico mi fallo y se da curso a la anulación de la tarjeta roja. Bien. Esto es lo que se hace reglamentariamente. Después si se va a hacer o no se va a hacer porque el tribunal puede decir muchachos esto no es materia de revisión se terminó. Bien. Bien. Yo sé que querés hablar hacer un breve análisis de lo que de lo que fue el sábado porque dijiste no lo pudiste hacer ayer. Me gustaría que lo hagas hoy pero también me gustaría que no solamente analices ese partido del sábado a ver que analices después de la tanda vamos a analizar un poco del último mes de Racing. Dale. Que se jugaron más de 21 puntos y solamente se obtuvieron 4. Me parece muy bien. contando Copa Libertadores con la victoria de Aucas pero también contando el empate en el clásico y luego nada más. Pero metemos eso a los oyentes de Planeta Racing. Vamos. Vamos a una tanda aquí en Planeta Racing. Cuando regresamos seguimos con más Planeta Racing. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online Inicio de espacio publicitario Vení a una sucursal de Fremi y Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Voz de disfrutarlo. Fremi y Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 Con el delivery llegamos hasta Caseros Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello nos probás una vez nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook Racing Online en Twitter arroba Racing Online OK en Instagram arroba Racing Online OK en YouTube Racing Online Edición Verano 2023 Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online Fin de espacio publicitario. Planeta Racing La confianza no se compra se gana. No se compra no se compra no se compra no se compra Gracias por ver el video. Muy bien, seguimos con más Planeta Racing a través de Racing Online. Seguimos con un poco de catarsis de lo que pasó el sábado, pero también mirando lo que pasó en este último mes, que este último mes de los 18 puntos en juego. Estuvimos haciendo la cuenta afuera con Yeguito. Los últimos 18 puntos en juego solamente se obtuvieron 4, contando Copa Libertadores. No sé si me estaré olvidando de algún partido más, pero... Creo que no. No, 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 no te olvidás. Y no es el primer abril malo de Racing. El abril del año pasado de Racing también había sido malo. Es el mes, che. Después de un marzo... Está maldito. Excelente. ¿Te acuerdas que en marzo había metido algo así como 10 victorias al hilo? Sí. Tuve el abril complicado, que fue cuando empezó, cuando perdió con Boca, queda fuera de la Copa Argentina y queda fuera de la Copa Sudamericana con dos resultados a favor. Con River de Uruguay, que terminamos perdiendo un a cero de local. Es un equipo muy rachero este. Rachero y anteabril. Si vos buscás los resultados de Racing, y viste que hay páginas que le suelen poner tres colores diferentes. Sí. Al empate, victoria y derrota. El semáforo. A la derrota le ponen el color rojo, no sé por qué. Al empate le pone el amarillo y al... La victoria le pone el verde. El verde. Bueno, vas a ver que en las estadísticas de Racing, generalmente tiene resultados encadenados. Cuando tiene empates, tiene racha de empates. Cuando tiene derrota, tiene racha de derrotas. Cuando tiene victoria, tiene racha de victorias. Es, en definitiva, un equipo rachero. ¿Qué quiere decir esto? No es bipolar. Que en muchos momentos depende de la cuestión anímica. Yo por eso no me sorprendió que del cuerpo técnico intentaran traer a alguien para el trabajo de lo anímico. Un coach. Por eso no me sorprendió que intenten traer a alguien de esa área, de esa rama de la ciencia, para tratar de ayudar, porque evidentemente hay componentes anímicos. Más allá de lo futbolístico, Racing no está jugando bien, no está jugando convencido. Se los contaba la semana pasada que hay momentos en los que Gago brinda señales de técnico que empieza a ver que quizás el ciclo pueda llegar a tener alguna finitud. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenés un gol en contra, no reaccionar. Generalmente el técnico reacciona cuando tenés un gol en contra. Sí. Cuando empezás a improvisar demasiado futbolistas en posiciones que no les son naturales, como queriendo mostrar que en el armado del plantel faltó algo, cuando empezás a hablar del pasado y nombrás futbolistas del pasado, y en definitiva exponiendo a los futbolistas del presente, que a veces eso es una muestra de que puede terminar algo, o una especie de cachetazo para los que están de reacciones, muchachos. ¿Tiene un poquito de sangre? Muéstrenme. Ese momento. Y también cuando empiezas a ver debuts de futbolistas juveniles en mayor número. Entonces engrosás la estadística de la cantidad de futbolistas juveniles que uno hizo debutar. Viste, yo los hice debutar. Claro, la gran Rugger y Cunagüero. En ese sentido, yo voy teniendo algunas señales de ese tipo, que quizás es una mala lectura respecto a eso. Ahora bien, a este ciclo no lo ha sostenido. El carisma no lo ha sostenido, porque la realidad es que Gago no es un técnico al cual le interese ganarse al hincha. No es un defecto, es una condición. Sí. No le interesa y en todo caso está bien que no lo haga. Racing ha tenido técnicos que no son de cuna de Racing, como Gago, y que han sabido tener ese feedback con el hincha que Gago no ha tenido porque no le interesa tenerlo. Los últimos dos campeones. Merlo tuvo feedback con el hincha de Racing, cuna de River. Coca tuvo feedback con el hincha de Racing, cuna de River. Chacho Coudet tuvo feedback con el hincha de Racing, cuna de Rosario Central, de River. De River, de River. Chacho Coudet, que no ganó nada, tenía feedback con el hincha de Racing, cuna de Loudin, buscando. De Newell. Bueno, de Mesa de Justicia. No, de Drupi. En su trabajo sí, pero su sentido de pertenencia está relacionado con Newell. De Drupi. Pero, ¿me entienden a lo que voy? Es un técnico que lo que ha ganado como reconocimiento y lo que ha ganado como crítica, lo ha hecho a través de los resultados. En un principio, y hablando de las rachas, esta racha de Racing es similar a la que tuvo en sus primeros partidos como técnico de Racing. Debutó contra Central, sin malos recuerdos, de cinco partidos también había ganado uno y había perdido el resto. Además, Gago tiene perdidos siete partidos en total de local. Dos fueron los primeros dos que dirigió. En esa estadística. Pero la realidad es que los resultados es lo que lo termina sosteniendo. Y cuando el ciclo ha estado en duda, también los resultados los sacaron adelante. Cuando pasó esto que hablábamos del abril del año pasado, que empezó a... Hubo dudas respecto al ciclo, ¿o no? Sí, sí, me acuerdo, sí. ¿Qué pasó con Racing? Después del partido con estudiantes, empezó a enhebrar resultados positivos. Que lo volvieron a poner... A pelear el campeonato. ¿Y qué pasó? Perdió con River. El peor resultado del último tiempo, por lejos. Sí, porque te daba un campeonato. El ciclo volvió a estar cuestionado. Y en duda. ¿Qué pasó? Racing le ganó a Tigre. Racing le ganó a Boca. Racing le ganó la siguiente final a Boca. Y el ciclo volvió a gozar de buena salud. Y acá otra vez pasa lo mismo. ¿Quién lo va a sacar adelante? Los resultados. No hay otra manera. Un buen resultado con... Capaz con Flamengo el jueves. Puede ser un punto de partida. Un mal resultado... Puede ser... Un palazo en la cabeza. Sí. El palazo del knockout. Sí. Tranquilamente. Sí, quiero aclarar algo y debo ser totalmente claro en esto. La dirigencia de Racing no duda sobre el ciclo de Gago. De hecho, hay algunos dirigentes a los cuales... ¿Han sugerido como un movimiento de apoyo ofrecerle renovar el contrato a Gago por un año más ahora? En la mala. O sea, hay algunos que ya están pensando en extenderle el contrato. Como una manera de ofrecer apoyo. No el respaldo. Lo sosteremos. El salir a respaldarlo de ese punto que sabés perfectamente cuando un técnico dice, tiene nuestro respaldo, por el otro lado están hablando con el suplente ya. Sí. ¿Cuántos casos hay? Sí, sobran. Pero la realidad... Es que está esta cuestión. Que los resultados son clave para poder sostener este momento de Racing. Lo que ha tenido de ventaja es que cuando los ha necesitado los resultados, los resultados aparecieron. Sí, es cierto también que quizás este Racing tiene mucho... Además de que está peor armado que en la versión anterior... Tiene muchas bajas también. Tiene muchas bajas. Tiene 11 futbolistas lesionados, tiene total. 11 futbolistas de campo. Sí. Estuve viendo un mensaje tuyo en uno de los grupos que estabas repasando entre los que están lesionados y entre los que están en duda. Repáselo, repáselo acá. Dale que viene bien eso. Bueno, pará que lo estoy buscando. Yo te repito. Ay, dale tiempo, dale tiempo. Pero la realidad es que ha tenido... Te lo puedo decir en memoria si querés, ¿eh? A ver si te acordás. Tiene lesionado a Mura con un corte. Tiene lesionado a Mura con un corte. En la defensa tiene lesionado a Piovi. Que no lo va a tener por un mes. Está recuperando a Gabriel Rojas. Que no estuvo contra Boca porque no podía estar a la par. Está recuperando a Tomás Totovilés. Aún está en etapa de recuperación y se notó el sábado a Aníbal Moreno. Está en la última etapa de su recuperación de la lesión Edwin Cardona. Le falta un mes a Miranda. Le falta un mes a Vecchio. Está lesionado Yohan Carbonero hasta noviembre de este año. ¿No? Sí. Jonathan Gómez también. Jonathan Gómez está lesionado muscularmente. Un jugador que ha jugado muchísimo más de lo cual, o mejor dicho, para lo cual se lo trajo. Porque venía a ser suplente. No a ser titular. Después recuperando de a poco a Matías Rojas. Claro. Matías Rojas y Aníbal Moreno no estaban al 100% el sábado. Y se notó. Sí. Matías Rojas jugó porque pidió estar. Porque pidió jugar. Si no, no jugaba. Entonces, estamos hablando de 11 jugadores de campo. Vos podés no tener recambios que, lo dijimos primero, ¿no? Lo dijimos acá que Racing no tenía recambios. Aclarado hecho, y dicho esto, con 11 futbolistas lesionados, ni River, ni Boca, ni San Lorenzo, ni Independiente pueden tener un recambio de 11 futbolistas de campo. Y si sobre todo esos 11 futbolistas de campo son titulares o primer recambio. Ahora bien, también es cierto que cuando se pudo reforzar con tanto lesionado no se reforzó. Sí, y a veces esta cuestión de me encapricho que tiene que venir el plan A, y si el plan C viene, no lo tengo tan en cuenta porque era el C. O no estaban entre los planes. A ver, en los refuerzos que trajo Racing hay tres que Fernando Gago no pidió explícitamente, que son Guerrero, Morales y Opaso. No es casualidad que son los tres que menos juegan. Y en los partidos importantes, que capaz a dos lo necesitas, uno puede ser que uno esté trabajando un buen nivel, más allá del partido que fue con Boca allí en Abu Dhabi. El partido que tuvo un buen nivel te valió una copa. Exactamente. Después no le diste más los minutos y bajó el rendimiento. Pero sin embargo, a ver, en el Clásico era un futbolista para entrar. Y al otro lado yo te puedo decir, hay futbolistas que tampoco tienen el mismo nivel y tienen excesivas oportunidades. Insúa tiene excesivas oportunidades. Oroz tiene excesivas oportunidades. Oroz tiene, y aclaramos, no es una fijación contra Insúa, Oroz o cualquiera que nombremos aquí. Es, son rendimientos sostenidos para la baja. Insúa ha estado en los últimos encuentros mirándole el número al delantero. Bueno, el tercer gol de Boca. Porque sin fiel lo está corriendo de atrás. El tercer gol de Boca se miraban con Cigali a ver quién lo corría. Y en el primero también está mirando el número. También. Ah, el primero también es un error de Piovi de no despejar, tirarle al corno. Qué sé yo. ¿Cómo vas a dejar la pelota en el medio? ¿Cómo vas a dejar la pelota al medio para que defina después el jugador de Boca? Es una locura. Sinceramente, uno piensa que entran dormidos a jugar. Porque no es la primera vez que pasa esto que al primer minuto Racing ya está perdiendo. A partir de la Formosa Racing empezó perdiendo a los 46 segundos. Con Godoy Cruz también. Con Gimnasia empezó perdiendo creo que a los 8 minutos. El gol de Tarragona. Racing tiene muchos goles recibidos antes de los 15 o 20 minutos del primer tiempo. El clásico con Independiente a los 19 minutos creo que Independiente es el gol. Con Boca, dos goles antes de los 6 minutos. Es mucho. Y además tiene 9 goles recibidos por pelota parada. Y no de penales. Pues eso son cosas que va a tener que trabajar el cuerpo técnico también. O sea, no es que solamente por las ausencias, porque no hubo renovación. Porque si te hacen 9 goles de pelota parada no es por las ausencias. Es porque algo mal estás haciendo. Es porque vos marcás en zona y evidentemente no estás rindiendo. Bueno, marcás hombre amigo. O marcás un... Me daño amigo. Me daño amigo. Algo tenés que hacer. Porque evidentemente de esta manera no es. Y por eso digo que en ese sentido los resultados van a ser importantes. Y para lograr los resultados tienen que cambiar de alguna manera de jugar. Y respecto, ya poniendo un poco de información. Sí. Respecto a cómo puede jugar. A mí me da la impresión de que de no mediar inconvenientes, Racing puede llegar a formar con áreas en la valla. Que está bajo. Digámoslo también. Sí, pero si no fuese por áreas el domingo, el sábado, el resultado era 6 a 1, 7 a 1. Si no fuera por áreas y la falta de puntería de Villa. Y también. Así como si Maxi Romero hubiera estado certero, el partido se empataba. Pero bueno, cuestiones aparte. Hablando de excesivas oportunidades. También. Áreas en el arco. Áreas en la valla. Mura da la impresión de que se puede llegar a recuperar si no jugará Pichud. ¿Juega con Gorrito? ¿Va a aparecer a Cuamán? La idea es que juegue con un vendaje. No con el gorrito de natación. Yo pensé que se iba a vestir en Meolans. No, es muy incómodo. Es incomodísimo. Por lo menos es lo que te dicen los jugadores. Muy incómodo. Yo no tuve ninguno. Pichud. Sigali. Yo creo que va a jugar Insuba. Yo creo que va a jugar Insuba. Hay una alternativa que es que juegue Toto Aviles ahí. Gabriel Rojas que vuelve. Sí. Lateral natural. El único lateral natural. Lateral izquierdo natural que tiene el plantel. En el medio, Nardoni, Moreno, puede jugar Salia Darre. Nardoni, Moreno, Salia Darre. Sí. Hoy probó dentro de los movimientos a Matías Rojas en el medio también. Mirá. Como interior. Igual para Salia Darre es nueve. O estaba jugando de nueve en la reserva. Salia Darre jugaba de nueve. O de extremo. Tiene antecedentes en inferiores de haber jugado de extremo por la izquierda y de enganche. Y Contra Boca lo pone de tres. Para quemarlo. Contra Boca lo puso de tres bis, pone él. Para quemarlo. El tres era Nicorós. Sí, dale. Me voy a tirar. ¿Viste qué pasa por acá el 134? Sí. Estoy pensando en cagarle la frecuencia. En total no viene nunca, así que. Lo tomamos por ahí a la cancha. Por favor, te lo pido. Para que el otro día no viajé en el 134. Y chocó uno con el 91. Ya te coloco. No, pero pará. Tiene poca frecuencia y encima uno que sale y después choca en Parque Patricio. Uno menos. Te estoy cuidando. Bueno, está bien, seguí, dale. Te estoy cuidando. Seguí, dale. Arriba. Rojas. Pero viste que es el 130. No, no, no. Seguí, seguí, seguí. Rojas. Sí. Hoy, Maxi Romero. Ajá. Y Auche. Mamá. Yo lo que voy a decir es, dentro de las posibilidades del equipo, tengan en cuenta que puede llegar a estar Toto Avilé por Insúa, que puede jugar Salihadarre por izquierda o Rojas sumarse a la línea del medio. Sí. Se suma a la línea del medio porque alguien se va a sumar a la delantera. Sí. Y ese alguien puede ser Paolo Guerrero. Básicamente, o tratando de imitar un poco lo que fue el equipo contra Aucas. Sí, puede llegar a ser una especie de... No, porque con Aucas fue con línea de tres. No me imagino línea de tres con Flamengo. Sería suicida hacer una línea de tres con Flamengo. Ya no me extraña nada. Sí, me imagino que puede haber una especie de 4-2-3-1. Bien. Bien. Después que Morales dividiéndose el eje y con Rojas, Romero y Auche por detrás de Paolo. Bien. 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 Perfecto. Esto igual siempre lo vamos a remarcar, siempre lo vamos a calcar. Tenga algo técnico, puede pasar cualquier cosa. Y hasta una hora antes del partido no se va a saber. Contra Gimnasia creo que fue que se decían cinco equipos en una hora. Sí, sí. Todos distintos. Contra Atlético Tucumán, hubo cinco medios que dieron cinco equipos confirmados. No sé por quién, pero lo dieron confirmado. Las fuentes de ensalada. Vamos a ser buenos tres. Yo no los voy a mandar frente. Porque entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Pero si dicen confirmado, no le erren al equipo. Y encima cinco equipos diferentes con nombres diferentes. No, por eso. ¿Qué confirmó? ¿Quién les confirmó? La fuente de ensalada. La fuente de ensalada se lo confirmó. No, yo por eso. No lo voy a... Times New Roman lo confirmó. No voy a decir quién, porque aparte todos hemos cerrado equipos. Todos. Pero una cosa es errar el equipo y otra cosa es errar un equipo que está confirmado. O sea, si están seguros que es la alineación, digan, creemos que va a ser este el equipo. Ahora, si dicen confirmados, no pueden errar un nombre. Y es lo peor de todo. No, por eso. Porque después el que se come el cuestionario es uno. Che, ¿cuál es el equipo? La verdad es que yo no lo sé cuál es el equipo. Porque no lo tengo. No, porque me dieron este y este otro que está confirmado. No sé quién se lo confirmó. Después borran, vuelven a poner confirmado de vuelta, porque no aprenden. Después lo vuelven a borrar. Después lo vuelven a borrar y le vuelven a confirmar. No sé qué carajo le confirma. Pero seamos buenos. O sea, no puse a ninguno porque la verdad que no está bueno hacerlo. Pero no se regalen tampoco. No confirmen. Claro. Si confirmás, tenélo confirmado. Y sabemos que no lo vamos a poder confirmar. Y más con Fernando. No, recién. Es impredecible. Habíamos hablado del equipo después de la charla de Gago con los jugadores. Ahí Matías me pregunta, hay un medio. Dijo que la dirigencia le ofreció a Gago renovar para mostrarle apoyo. Yo lo que sé es que alguien, lo conté hace un ratito, ¿no? Sí, en el bloque anterior creo que fue. No, hace un ratito atrás. Algún dirigente lo presentó como una alternativa. A Gago no le presentaron nada. ¿Sí? O por lo menos es la información que tengo yo. Bueno, justamente hay un medio que anda diciendo que ya hay una oferta formal. Justamente, estamos hablando de las confirmaciones sin confirmar. Capaz la tienen. Yo te soy sincero. La información que yo tengo es que a Gago no le llegó ningún ofrecimiento. Porque cuando fuimos a averiguar lo de Nardoni, que lo fuimos a averiguar con la dirigencia, es obvio que fui a consultar por este tema. Y no. Por lo menos hasta las, que son 13.07, hasta las 11.46, no. Bien. Nosotros, o sea... Lo mismo de los premios, que se anda hablando últimamente, que hay, debe de pago de premios. Si alguien cree que Racing juega mal porque los premios de la Copa están atrasados, en todas las Copas pasa. Porque con Mebol liquida después. Ni bien termina el campeonato. No, creo que cuando termina la fase de grupos, liquida. O sea, liquida los premios, les descuenta, si tenés penalidad, Racing las tiene, sabemos por el tema de la iluminación. Liquida derechos televisivos y se los da al club, y el club reparte. Funciona así. Claro, como siempre, básicamente. Racing tiene 3 millones de dólares por participar en la primera ronda, y 600.000 dólares ya asegurados de premio porque ganó dos partidos. Te dan 300.000 dólares por cada partido ganado. Todo eso se liquida cuando terminás la primera fase. Y después tenés que descontar... Después le descontás, obviamente, las penalidades... Sí, la luz... Bueno, ¿es una penalidad? Sí, 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 obvio. Y vos tenés tarjetas amarillas, tenés penalidad también. Sí. Vos tenés tarjetas rojas, tenés penalidad también. Y todo eso se liquida cuando termina el grupo. Entonces, por eso, hay retrasos en los premios, que es algo que pasa en todas las copas. Desde 2000... Gracias a la duda, Racing, creo que salvo en el 2014, jugó Copa Internacional en todos los años. Sí. Sí, ¿no? Sí, ya se los americanos, libertadores, intercalos, sí. Sí, por eso. Bueno, o sea, que pasa en todas las copas esto. Bien. Ahora, si alguien quiere instalar que Racing juega mal porque faltan dos premios de dos partidos ganados de copa, o que hay futbolistas que van para atrás... No, muchachos, no van para atrás. Juegan mal. Juegan mal. Quiero que hay una mejor... ¿cómo se llama? No hay mejor definición de la actualidad que esa, que juegan mal. Juegan mal. O directamente no juega. No, no, juegan mal. Juegan mal. Estás jugando mal. Racing, en un momento, era el equipo que le marcaba la agenda al resto de cómo se tenía que jugar fútbol en la Argentina. Hoy no lo es. Por un montón de cosas. Porque el Gago no le está sabiendo llegar a los jugadores, porque el recambio no funcionó, porque Racing tiene muchos lesionados, porque salvo el partido con Lauca, no liga. También. ¿Hubo arbitrajes también polémicos este año? Sí. ¿Por qué? Porque desde que terminó el año pasado, machacaron varios medios. ¿Qué? Racing tiene el... El poder en... El beneplácito de los árbitros de la mar en coche. A todos esos les digo, miren el partido de Boca, se los comparto por un enlace de Google Drive, completito, mírenlo y a ver si después de eso se animan a hablar. No, pero la culpa es de Blanco. No, después el que tenga ganas de hablar de lo que sea que hable, sean de los propios, de los contrarios, de algunos influencers que de fútbol no entienden nada. No hablo de Maratea, claro, porque... No, sí, sí. Maratea no habla de Racing. Pero hay influencers que... Ni siquiera son influencers porque no influencian a nadie. Pero hay alguno caído del catre, que no los conoce nadie, tienen que entrar a la casa con documentos, que hablan sueltito de cuerpo y no entienden nada. ¿Pero por qué hablan de cosas fuera del fútbol? Porque si los pones a analizar fútbol, no entienden nada. Lo único que saben decir, que Víctor Blanco esto, que Víctor Blanco lo otro. Cada uno habla de lo que sabe hablar. No hablan de fútbol... O lo que lo mandan a hablar también. O de lo que lo mandan. ¿Por qué no hablan de fútbol? Porque no saben. Porque no tienen con qué. Porque no conocen. Porque no saben analizar. Entonces hablan de lo que saben hablar. De la basura, de la porquería, de lo que conocen. Y como todo ladrón, creen que los ladrones son de su misma condición. Pero bueno, cuestiones aparte. Me voy a ir tranquilo, porque si no me voy a terminar enojando y voy a terminar diciendo cosas que no quiero decir. Bien. Son las 1 y 12 minutos. Es lo último que le quiero preguntar. Y ya lo despido. Hablamos del posible 11. Hablamos justamente de lo que pasó del pedido formal que hizo Racing para que le saque la roja a Nardoni. Pero yo ahora le quiero hacer una pregunta más de apreciación personal. Que es algo de lo que estuvimos charlando aquí con Diego Cariolo. Que tiene que ver con un jugador que fue muy cuestionado, que sigue siendo cuestionado, pero el ingreso le dio un cambio distinto a lo que es el partido, a lo que fue el partido, o las aspiraciones de Racing en el partido con Boca. Que tiene que ver con Nicolás Reñero. Sí. Porque después de no sé cuánto tiempo no convertir un gol, logra convertirlo. El Racing es el primer gol desde que volvió. Primer gol desde que volvió. Si tiene seis goles en total, cinco son del periodo anterior. Y además andás a ver cuánto tiempo estuvo también en Argentinos Juniors sin convertir un gol. Llevaba diez partidos en Argentinos Juniors sin hacer gol. Bueno, ahí tenés. Mínimo dieciséis partidos, dieciocho partidos con los que entró sin hacer un gol. Vuelve a convertir. ¿Podríamos decir que el gol de Reñero fue la única arista positiva que tuvo el partido? Sí. A ver. Yo creo que lo que hay que rescatar más allá del gol, porque podemos rescatar el gol, que fue golazo, dicho sea de paso. La verdad que sí. Un gol totalmente out of context de lo que fue el partido. Yo creo que lo que hay que rescatar de Reñero es que está empezando a entender una posición que no le es la natural. Sí. Reñero no es un interior, un jugador de banda, un extremo. Y está entendiendo una posición que no le es natural de a poco y en definitiva está está logrando destacarse más que como centro delantero. Porque la realidad es que los partidos que ha tenido como centro delantero no ha tenido mayor destaque. Y sí. si querés alguno me podría decir pero estás rascando el fondo de la olla. Y sí. Cuando tenés pocas cosas a favor tenés que agarrarte de las pocas que tengas. Y esa es una. Es más, entrado con otro ímpetu a los partidos más allá de que no se le dan las cosas. A ver, la entrada de Reñero de Salia Darre no fueron casualidad. Gago la practicó en la semana a sabiendas que al vínculo iba a jugar. La pregunta del millón sería ¿por qué no jugaron de entrada? Porque la idea con Salia Darre era teniéndolo a Salia Darre con un perfil ofensivo jugando por la izquierda vos al vínculo lo fijás defensivamente porque tiene que estar pendiente de él. y si sube en todo caso es robarle la pelota a Advíncula y aprovechar la espalda. Que fue lo que terminó pasando en el segundo tiempo. En el segundo tiempo Advíncula no tocó una pelota muchachos. El primer tiempo era Vinicius Junior el segundo era un joyero del once. La verdad que sí. El único destacado que hizo fue ahorcar a Nardori. Y zafar de la tarjeta. Y zafar de la tarjeta. Que no es poca cosa. Ah, por eso. Pero bueno, entonces en resumidas cuentas la actitud de Reñero es una buena la única buena arista que tuvo Racing. Sí, yo creo que la entrada de Salihard reconfirmando ser una buena alternativa por izquierda más allá de que no es su posición natural. Algo del orgullo que mostró Racing en ese segundo tiempo hasta que Merlo se encargó de que dejáramos de hablar de fútbol y empecemos a hablar de arbitraje. O de UFC. Porque la realidad es que es tan cierto que el primer tiempo fue una parisa táctica que Boca merecía irse 4-0 como que Racing no tuvo a tiro al empate con muy poco, ¿eh? Sí. Con nada. Si hubiera estado el centro delantero un poquito más certero estamos hablando de otra cosa. O si no se quería Palermo era otra cosa. De cabecera por el área. Sí, es probable. Pero bueno, Achita querido. ¿Levantamos campamento? Levantamos campamento. ¿Qué hora era? Y cuarto pasada. Y cuarto pasada. Y 16. Mirá, un minuto nos pasamos porque arrancamos el programa y cuarto entre la presentación cambio de programa y todo arrancamos y cuarto. Achita querido, muchísimas gracias por participar en el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana, no sé, cuando vas a poder estar de nuevo por estos aires. Probablemente el jueves esté desde el cilindro haciendo promoción del programa del querido Cochimilio desde el cilindro. Le hacemos el chivo. Probablemente esté desde allí. ¿Por qué está temprano el jueves? Tengo otras obligaciones laborales que me hacen estar más temprano. ¿Qué gana romper los quinoas? Motos, ¿no? Hay que comer, amigo. Ah, cierto, cierto, cierto. La frase es hay que comer, amigo. Eh, amigo, hay que comer, amigo. Lueña, abrazo grande, querido. Holguín, abrazo enorme, querido. Nos vemos la próxima. Diego Cariolo, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana en Planeta Racing de 12 a 1 a través de Racing Online. ¿Te parece? Me parece perfecto. Un placer. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Facundo Alguien. Nos reencontramos mañana con Planeta Racing de 12 a 1 a través de Racing Online. Chau, chau. Que te hagan muy buenas tardes. Este programa fue presentado por Titi Deportes, tienda online de indumentaria de Racing Club. Todos los medios de pago. Envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así como también a todo el país a través de correo argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 3083 8005. Titi Deportes Sponsor oficial del hincha de Racing. Titi Deportes ¡Gracias!